muy buenas a todos chicos bienvenidos hoy estamos a punto de ver un naves express preparados listos ya muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis hoy vamos a ver en este naves express bueno pues la nueva drake cutter que ya la habéis visto seguramente a estas alturas después de todos los anuncios todo el bombardeo ese que hemos tenido mediático de todas las novedades de drake e incluso probablemente marshall que yo no lo he visto en los directos así que bueno hoy vamos a ver un poquito más lo que viene a ser la esta drake cutter y lo que implica para los jugadores tengo que decir lo que decir que estéticamente voy a ponerlo un poquito más no más lejos pero si más arriba así para que mi cabeza esté por debajo estéticamente la primera impresión es que era muy feo la verdad es que la vi dije yo atrás me han metido la furgo del por de niños esa palabra se puede decir y muy muy mal muy mal muy feo salavi terrible vi un cubo con los motores ahí dije yo esto es un horror pero tengo que decir que a medida que cuanto más la veo más me gusta y no sólo eso sino que además la veo increíblemente funcional aunque de eso vamos a hablar después primero os vamos vamos a enseñarlo vamos a ver qué es lo que tiene esta drake kutcher y vamos a bueno vamos a verla vale lo primero ya que estamos en la cabina bueno pues vamos a empezar por aquí la cabina de la drake cutter una visión bastante buena solamente tenemos dos barras a los laterales prácticamente no molestan y la y la interfaz bueno pues bastante visible todo todo en pantalla todo una visibilidad bastante correcta si quieres a la derecha y izquierda veis como además se va viendo en esas ventanitas alrededor y arriba tienes más espacio para ver y abajo bueno en general una visibilidad bastante buena después tenemos aquí dentro de la cabina en los mdf los suficientes no hace falta que tenemos más tenemos dos al mano izquierda radar uno mano derecha bastante visible todo porque incluso con la vista centrada tenemos mínimo nuestro nuestro mdf izquierdo y derecho que es lo que necesitas para prácticamente todo y después ya lo que es el resto de la cabina son los clásicos detalles de de drake no todo con los cables por ahí colgando con las presillas sujetando es que me encanta con las presillas sujetando y tal porque para qué para qué queremos lujo y confort y cosas increíbles y lo que queremos es funcionalidad no dicho sea más claro agua más claro agua después en cuanto a las funcionalidades reales aquí tenemos una serie de botones no y desde aquí podemos acceder a muchas cositas ya sabéis que todo esto es es parte del plan de hacer todo el juego toda la que son el juego de cabina al menos compatible con vr a larguísimo plazo pero bueno aquí tenemos aquí a abrir la landing y los a la zona de aterrizaje tenemos por aquí el quantum drive pero es por aquí encendido y apagado encender motores quitar los limitadores de conducción bueno tenemos una serie de factores más allá de todo lo que tenemos siempre nosotros en el teclado que es todo bien me salgo de la cabina y lo primero que tenemos lo primero que vamos a observar aquí es que la cabina está separada del resto de los compartimentos y tú dirás y que más da no pues es importante porque si nosotros cerramos aquí la puerta cierra la puerta la puerta técnicamente tú deberías de poder cerrarla y dejarla cerrada me refiero hagamos de echar la llave ahora mismo está la llave echada y con una puerta con la llave echada si hace abren un boquete en el exterior intentar entrar a lo que sea cualquier historia o queremos ventilar una parte de la nave esta parte que es la parte donde estamos pilotando ahora mismo se quedaría cubierta lo cual me parece muy interesante y esto es algo que debería de extenderse a la poco a poco al resto de las naves pero bueno como esta es la nueva pues pues ya está venga pues la que tenemos también tenemos aquí las luces como he visto le da a las luces aquí ha bajado un poquito el tema de la iluminación después no sé si tenemos otro tipo de iluminación ya le da no es encendido vale perfecto otra cosa bueno pues aquí tenemos que el asiento del piloto tiene esta pequeña escalada para ponerte bueno una en una buena visibilidad y desde aquí pues tenemos los clásicos detalles de no sé aquí tenemos un y no sé si para calefacción no porque pone hit no que es calor más menos calor bueno pues el aire acondicionado no directamente aquí desde nosotros todos estos cables aquí ya ya me parece genial y después aquí tenemos también acceso a lo que sería una serie de sistemas que no están implementados ahora mismo pero básicamente sería darle y aquí tendrías acceso a los algunos de los sistemas principales no vale me parece muy bien la cabina y esto que no se nos olvide acceso para poner dos armas de tamaño normal y aquí en dos armas si no recuerdo mal de tamaño grande lo que significa que sería no sé si la primera una de las primeras naves que no sólo puedes tener tu ametralladora y tu escopeta sino que además puedes tener que tu railgun y tu lanzacohetes porque como esto es una nave de drake nunca se sabe cuando te hace falta un lanzacohetes vale seguimos al siguiente a la siguiente parte de la de la nave la parte media que tenemos aquí acceso bien pues tenemos nuestra cama perfecto desde desde la cama tenemos acceso a un botón de iluminación por si queremos encender apagar o cualquier historia aquí recordad que podemos loguear y desloguear que es importante para para juego en el futuro esto es lo que viene a ser el almacén de la nave y se te abriría tu inventario pero como estoy en el arena commander pues no se abre no pero aquí lo sabéis que tenéis tenemos el almacenaje principal después tenemos aquí lo que parece algún tipo de almacenamiento no y algo no sé si un tipo de pone tirar bueno no sé exactamente cuál sería la funcionalidad de esto pero qué más tenemos por aquí el cuarto de baño cuarto de baño tenemos bueno tiene la decencia de estar en aislado abrimos abre abre ahora tenemos el cuarto de baño con bueno pues si te hace falta un váter pues le damos tenemos váter si queremos ducha esta justicia arriba pues la ducha y tenemos bueno pues para lavarnos las manos sea váter ducha lavamanos perfecto y también podemos cerrar la puerta por si tenemos no sé un apretón y no queremos que nos molesten pues aquí estamos perfectamente en nuestro espacio del váter ducha espacial a abrir abre a ese listo vale con esto de nos daría ya acceso por último a la parte de atrás que ya como veis esta parte también está separada de los demás pues con esta puerta llegaríamos a lo que es la parte de atrás la cual tiene esto esto que es el área de carga que básicamente está preparada para poner cuatro escu o sea básicamente serían dos cajas grandes y otras dos aquí arriba serían cuatro cajas aquí aquí tenemos el pasillo por lo que pasaríamos si lo queremos dejar al descubierto y por último en acceso bueno pues a las piezas de la nave básicamente no posee planta de energía escudos y otro tipo de piezas todas aquí aquí y aquí habéis visto que esto el lujo ninguno la pieza la encaja si una vez que la encaja le metes la barrera de seguridad para que no se salgan pero aquí de esto de que hay un panel súper bonito y liso para que no se vean olvídate eso es de otras marcas drake le gusta las cosas utilitaristas fácil rápida después aquí que habría una moto no yo creo que aquí alguna moto pequeña algún vehículo pequeño puede caber creo que la mule cabe si no tienes si no tienes cosas aquí guardadas te cabe aquí lo cual es interesante y por último la puerta trasera que como no tiene su rampa nos daría acceso al exterior desde aquí ya podemos ver un poquito lo que es esta furgoneta de la muerte asesina y como digo o sea lo que es estéticamente no es la nave más bonita del universo pero tengo que admitir que insisto una vez más que cuanto más la veo más me gusta de aquí tenemos el fuel port donde se engancha para el combustible tenemos su armamento con sus dos repetidores creo que de tamaño 1 si no recuerdo mal ahora os digo los datos más detenidamente sus motores principales que por cierto son v-toll se los podemos poner para la despegue y despegue motores secundarios aparte de todos los mini motorcillos de maniobra como ese que está ahí que rodean la nave la nave se pilota relativamente bien en línea recta lo que es la maniobrabilidad bueno pues puede ser que no sea su característica principal vamos a cerrar la puerta los sonidos me encantan si podéis si tenéis la suerte o podéis tener una de éstas o entrar dentro prestarle atención a los sonidos dentro del juego tienen todos los sonidos no sólo son buenos sonidos que está bien pero que tiene un rollo no sé me gustan no sé no sé cómo describirlo son como evidentemente son sonidos típicos no sé si habéis llegado por ejemplo a escuchar el sonido de cómo se mueve la silla pero es como un sonido mecánico cutre o sea no sé no sé explicarlo mejor es como un nivel de cutrez pero que está muy chulo vale en cuanto a las armas como ya os hemos enseñado aquí tenemos estos repetidores vale dos solamente dos armas para una nave de este nivel por ejemplo la tanto la aurora la aurora como la mustang pueden tener pueden tener más pueden tener más cantidad de armas que la necesito no es otra cosa aparte tiene también para disparar misiles que salen de ahí ahora después lo miramos qué más qué más qué más que más así el uvetol o el tren de aterrizaje vale pues tenemos el tren de aterrizaje aquí que veis como podéis ver normalmente en otras naves el tren de aterrizaje pues hay una compuerta que se abre el tren está adentro aquí no y el tren directamente forma parte del casco exterior se guardan pero lo que es el pie es forma parte del casco y después tenemos cosas como el uvetol que está estupendo que te permite bueno pues despegar de una manera vertical y controlar bueno pues esos despegues en atmósfera normalmente de una mejor manera lo cual bueno pues está estupendamente ya veis una nave bastante interesante después en línea recta no es no es especialmente lenta me refiero alcanza velocidades bastante potentes relativamente rápido fijaos la velocidad que ha alcanzado en un momento o sea que está muy 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 bien claro otra cosa sería hacer giros bruscos o tratar de pilotar y hacer bueno no está mal le pesa le pesa el culete un poco pero como nave inicial lo que decir que es una de una grata sorpresa os puede permitir llevar armas os puede permitir tener 4 scu os puede permitir meter algún vehículo en la parte de atrás os permite bueno pues defenderos porque tenemos nuestras armas aquí bastante interesante una opción de inicio bastante interesante ahora vamos a ver ya que hemos visto un poquito así la nave por encima vamos a ver un poco en la luz principal si queréis hablar morse con alguien vamos a ver un poquito lo que viene a ser las características no lo dejamos aquí vale chicos pues ahora lo que vamos a ver aparte de esas características es un poco pues en la página no ahora que están ofreciéndolo ahora como como novedad novedad si es y ya lo veis esto dentro de un tiempo pues esta página probablemente no estará lo que vamos a ver ahora pero nos va a seguir nos va a servir igualmente entonces bueno pues aquí dice poder para la gente no parte del anuncio de la cúter te hemos hecho la cúter para ti para la gente está diseñada desde cero para que sea resistente versátil y cómoda de usar no es una nave perfecta para los pilotos no comedos nuevos no que están buscando encontrar su lugar en este universo bla 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 pues todo esto es publicidad características de la nave bueno se ve aquí la cúter con una imagen súper chula destruyendo algo no hay una serie de imágenes no aquí también a alguien cargando cargando la cúter porque le parece que para que la puedes usar perfectamente para cualquier tipo de carga y descarga aquí también en misiones en el espacio donde la están cargando en la lateral perfecto y por último pues aquí el tío en su cama pues haciendo estas cositas vale perfecto explorar la cúter dice bueno vamos a tirar a mirar una visión más cercana no que es lo que dice esto por aquí esto es un 360 de la nave que es la que ya hemos visto me gusta mucho las ventanitas de aquí de justo aquí atrás que se puede ver el contenido de la carga de la parte de lo que es la parte de adelante bueno las armas todo esto de las armas de tamaño 2 correcto que es lo comentado todo esto ya lo hemos visto en la zona de misiles habéis visto que tiene estos misiles se recomienda en cualquier caso no abrirlo abrirlos si estás aterrizada lo que es la cama o los cuartes tiene ese espacio de cuatro escu con toda la zona para guardar la cosa y lo que hemos visto la galería otra vez vamos a darle más vueltas aquí tenemos alguna serie de skins si las queréis aquí tenemos la nave normal en la que hemos visto de factory de fábrica aquí con un tono así amarillo tipo más industrial tono blanco para confundirte en la nieve de microtech o por último un tono así guay no sé en plan militar con naranja en la semana tiene su rol vale longitud 20 metros altura 6 anchura 16 16 de anchura no hay algo que no encaja pero bueno sí bueno será claro de punta a punta de la sala eso correcto cargo 4 scu 2 s2 de gimbal sabéis llevar las armas y dos misiles no tracks con misiles de tamaño 1 muy interesante que más la cúter es oferta especial vale aquí es donde viene la parte interesante para la y hay una especie de pack no de inicio del que por 54 euros te puedes conseguir 54 euros para mí ojo para mí no por ser yo sino porque depende dónde viváis si estáis en otro país si estáis en otra zona si dentro de españa vivís en las islas o no o vivís en las islas o no el precio puede variar entonces bueno que sepáis que a mí me sale esto puede variar un poquito más un poquito menos para por 54 euros tendrías lo que es la cúter y ae que contiene pues lo que es el juego no yo creo que este es el morín la 120 meses de seguro que es como si fuera un lte y pero bueno son 120 meses de seguro un self land de una un hangar de aterrizaje y tal y cual vale esto no es un pack de inicio pero hay un pack de inicio por este precio por un precio razonable que ahora yo creo que lo podemos ver ahora aparte las pinturas a 6 euros si las quieres todas o tres y pico cada una si las quieres independientes y también como de costumbre podéis subgradear una nave que ya tengáis si queréis sólo la cúter pagada con dinero si no tenéis estos créditos lo que se suele llamar esos créditos de que has fundido una de tus naves y te quedan guardadas en memoria pero así decirlo ese dinero pero pues te saldría por 48 si lo quieres pagar con dinero a tocateja lo cual pues no está mal pero volviendo a eso creo que hay una pequeña oferta en la que puedes pillarla como nave de inicio al mismo precio que una aurora o al mismo precio que una mustang así que chicos pues me parece que si estáis en el momento estáis dudando lo no sabéis muy bien cómo empezar queréis empezar en esta sitio y no sabéis qué para comprar clásico de aurora versus mustang es de verdad creo que la cúter es una opción muy buena muy 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 buena para empezar pese a que es relativamente fea pero yo os digo que me parece una opción bastante bastante interesante así que bueno pues chicos ahí lo dejo y yo creo que como una vez express la hemos visto rápidamente que es lo que nos interesa es una nave que tampoco hay mucho más que ver ya podemos hacer pruebas de vuelo podemos hacer cosas pero bueno como para la primera toma de contacto creo que es bastante interesante por cierto si queréis ver algo más de esta nave pues hay un vídeo en la propia página de stars y dicen que te lo enseña un poquito más que son estas imágenes que estáis viendo pero bien tampoco vais a ver mucho más que publicidad no pero bueno que es muy interesante así que si os ha gustado el vídeo like comentario suscribiros ya sabéis chicos espero veros dentro de muy poquito al menos en el directo esta semana que vamos a ir viendo ya habéis estado con marcel pero ahora le tomo el relavo y vamos a estar viendo pues eso más vídeos chicos un saludo besos os quiero a todos no